Bienvenida a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández, espero que te encuentres muy bien y el día de hoy vamos a ver cómo tratar, primero las causas y después cómo tratar el dolor de cabeza y la migraña en la menstruación realmente esto es algo que nos pasa a muchas mujeres, ya sea que sufras de estos dolores de cabeza de forma ocasional o que hayas tenido algunas migrañas, todas sabemos lo insoportable que puede ser un dolor de cabeza pero para algunas mujeres la época del mes, es decir durante el periodo, es cuando estos dolores de cabeza tocan a la puerta y es real porque los dolores de cabeza menstruales ocurren, muchas mujeres sufren este problema único de migrañas premenstruales hay dos variaciones de estos dolores de cabeza que las mujeres tienden a sufrir y es lo que vamos a ir viendo uno de estos tipos serían los dolores de cabeza hormonales, si tienes un fuerte dolor de cabeza durante tus periodos no te preocupes, no es nada inusual, está sucediendo porque hay una caída repentina en los niveles de estrógeno en tu cuerpo esta caída generalmente ocurre justo antes de la menstruación, si sufres de dolores de cabeza hormonales es probable que también sientas sensibilidad a la luz brillante y puedas sufrir vómitos y náuseas ahora, ¿cuáles son las causas realmente de estos dolores de cabeza? uno de ellos es la caída en los niveles de la hormona estrógeno como te comenté también si estás tomando píldoras anticoceptivas regularmente, incluso esto puede alterar el equilibrio hormonal en tu cuerpo lo que podría desencadenar los dolores de cabeza hormonales la genética también juega un papel en esta condición la menopausia y la perimenopausia también conducen a dolores de cabeza fuertes durante el periodo más que nada, bueno si la menopausia a veces está, ya tienes la, al principio de la menopausia puede estar que tengas alguna menstruación muy de vez en cuando y entonces puede pasar, pero más bien sería la perimenopausia cuando estás antes de entrar en la menopausia y también otras causas como los dolores de cabeza pueden ser causados por malos hábitos de estilo de vida una mala dieta, no hacer ejercicio, fumar, todas estas cosas ahora, ¿cómo le puedes poner solución? existen suplementos y vitaminas específicos que también pueden aliviar los dolores de cabeza que podría ser el magnesio, la coenzima Q10, riboflavina también el ejercicio regular es el mejor remedio para esto mantener tu cuerpo activo va a ayudar a que tus órganos funcionen mejor y esto te va a mantener más sana y saludable también mantenerte hidratada, comer comidas nutritivas y saludables mantendrán a raya estos dolores de cabeza tener menos estrés y practicar técnicas de relajación como la meditación todo esto puede ayudar ahora, ¿qué pasa si tu caso no son simplemente dolores de cabeza sino migrañas menstruales? es difícil decir que todos los dolores de cabeza relacionados con el periodo sean migrañas pero hay investigaciones que nos dicen que casi el 20% de las mujeres que no tienen migrañas regulares casi el 60% de las que sí lo tienen experimentan migrañas que a menudo están ligadas a los periodos por eso se denomina migraña menstrual ahora, las causas bueno, las causas son las siguientes la migraña que viene antes de tu periodo está muy relacionada con la hormona femenina del estrógeno igualmente que en los dolores de cabeza es esta hormona femenina la que tiene control sobre los químicos del cerebro y esto juega con los químicos relacionados con el dolor de cabeza en tu cerebro por lo tanto, cuando experimentas esta forma de migraña significa que tus niveles de estrógeno en tu cuerpo han bajado de golpe la solución las soluciones puedes tomar varias una de ellas siempre es tener un control de cuando va a llegar tu periodo para cuando veas que se acerca tomar los medicamentos que te suele recetar tu médico para la migraña si es que las sueles tener de forma ocasional o sea, regular si nada más te pasa en la menstruación bueno, puedes tomar algún tipo de inflamatorio y si no quieres tomar algún tipo de antiinflamatorio puedes recurrir a la forma natural que sería el jengibre por ejemplo o la cúrcuma todo esto te va a ayudar a aliviar a bajar la inflamación y también puedes realizar algunos ajustes muy simples en tu dieta y régimen de suplementos incluye alimentos ricos en magnesio como verduras doja verde, aguacates y nueces que esto va a ayudar a reducir la frecuencia o severidad de las migrañas menstruales entonces como ves son remedios sencillos pautas que puedes ir tomando para realmente bueno, aplacar esos dolores tan incómodos cuando tenemos la menstruación espero que te ayude mucho esta información si así le puedes dar un me gusta si aún no te has suscrito a este canal hazlo para que no te pierdas ninguna novedad te mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!